Una publicación en redes de Unipaz sobre el posible apoyo que brindaría a pastores cristianos un proceso de formación de Unipaz y el FORCAT motivó la relación de quienes consideraron contrario a la libertad de credo que establece la Constitución Política de Colombia. El Movimiento Estudiantil de Trabajo Social de la Unipaz hizo circular en este comunicado en el que expresa, entre otras partes, no nos oponemos a que se tecnifique nuestra profesión con propuestas como estas, a su vez rechazamos toda acción de validación y homologación mediante estas propuestas, indicaron. A su vez, el rector de la Unipaz, Oscar Porras, reaccionó y mediante comunicado oficial desmitió que haya algo en concreto, manifestando que sobre el particular no se ha tomado ninguna decisión, razón por la cual reiteró acudir a las mejores formas del debate académico democrático.